Guatevisión presenta Nuevas malteadas Zula, deliciosas por dentro, únicas por fuera, presenta Bueno amigos, ya estamos aquí listos para empezar a cocinar el día de hoy Y hacer esta sopita de pan, pero por supuesto tenemos que saludar a Quique Buenos días, ¿cómo estás? Bien chef, aquí listo para preparar esta deliciosa sopita de la que usted tanto habla Es deliciosa, ahí vas a ver, ¿qué te parece si empezamos por leer ingredientes? Me parece muy bien Para esta deliciosa sopa de pan del chef necesitamos Dos piezas de pan, dos tomates de cocina, dos chiles guajes, dos dientes de ajo, una cebolla con tallo, sal gruesa, pimienta gorda, aceite de oliva y queso en capas Bueno amigos, ya estamos aquí listísimos, vean esta olla está caliente, empezamos por sofreír cebolla, ajo y tomate Vamos a tomar el chile guaje y lo vamos a cortar con todo y semilla Lo voy a picar porque yo no tengo mucho tiempo, ustedes lo pueden poner dentro de esto y lo van a dejar más tiempo hervir Yo no tengo tanto tiempo, mi segmento es bastante corto, así que tengo que hacer todo lo posible para salir en tiempo Si no quieren que pique tanto, solo vamos a empezar a incorporar La pulpa no vamos a incorporar las semillas del chile guaje, vean Y si nos gusta que pique Pues vamos con todo Con todo Sin desperdiciar nada Nada Ni una sola semilla Nada, nada Esto va a ir licuado, pero como les decía, por el tiempo vamos a tener que cortarlo para que se hidrate más rápido Si se dan cuenta, tengo una jarrita, ahí tengo el agua hirviendo a todo lo que da Y estoy dejando que se sufría bastante bien todo esto Vamos a dejar unas concemitas para que tenga un leve picantito Vean eso Que se sufría bastante bien todo esto Ya se está ablandando el tomate, la cebolla y todo lo demás Incorporo el pan De preferencia, esta es una muy buena manera de darle salida al pan que se va quedando rezagado Que se va poniendo ya de tres días, ya no nos gusta Ya nadie lo usa porque ya está tieso Si, ya nadie lo quiere, ni para hacer sándwiches, nada por el estilo Entonces lo podemos usar para hacer una sopita de pan Lo doramos un poquito más Y ya está, vean Ponemos agua hirviendo Por eso tenía el agua hirviendo, para no perder tiempo A la hora de Cocinarlo Ustedes en casa pueden incorporar agua fría No pasa nada, porque van a tener más tiempo Ahora si andan corriendo Igual que yo aquí Entonces si Háganlo de esta manera Y van a ver que rápido Que rápido se hace Entonces ahí ya tenemos eso Vamos a ponerle sal Y vamos a dejar que Se hidrate bien todo Vean eso Aquí el pan Pues lo único que va a pasar Sabes que se va a ablandar Cuando lo licuemos no va a pasar absolutamente nada Simplemente pues ya va a estar listo Lo que sí necesito es que se hidrate bastante el chile Para que cuando lo licuemos Se deshaga bien Y no nos queden pedacitos de chile Ahora si a ustedes no les importa Que se vean esos flakes Esas hojuelitas ahí de chile flotando En la sopa no pasa absolutamente nada De hecho venden ya las hojuelas Para las pizzas y todo eso Las venden ya listas para eso Pero aquí en este caso Quiero que se hidrate bien todo Vean Un poquito De pimientita gorda Chef hay alguna diferencia entre la pimienta gorda y la pimienta negra Si la pimienta negra son diferentes especias La pimienta gorda se le conoce como all spice Porque tiene cuatro aromas básicos Que es el clavo de olor Canela Un poquito de pimienta negra Y también tiene un poquito de nuez moscada Así que por eso se le conoce como all spice Entonces bueno Vamos Los invitamos a degustar las nuevas malteadas hula Deliciosas y saludables malteadas de fresa, chocolate y vainilla Que además de tener un sabor único Son una excelente y saludable manera de llenarte de energía Además aportan nutrientes como vitamina D y calcio Para mantener una buena salud ósea Las deliciosas malteadas hula son ideales para un adecuado crecimiento y nutrición No puede faltar en la lonchera de tus hijos No te pierdas la oportunidad de saborearlas Ahora en tu regreso a clases Compras six pack de malteadas hula en tu supermercado favorito Y te llevas gratis una regla para que puedas disfrutar durante todo este ciclo escolar Bueno amigos ya estamos aquí listos Vamos a licuar Siempre con mucho cuidado Ahí está Depende de que tan espesa queremos que sea la sopa Le podemos poner un poquito más de agua Para que sea un poquito más líquida Y no pasa absolutamente nada Y Con el chile, el queso Vamos a cortar Cubos Vean eso Vamos a ponerle una vez un poquito acá en el plato No hay nada que con queso sepa mal Eso va a quedar bastante, bastante bien ¿Cómo va la sopa? Un poquito más de agua Ahí estamos ¿Cómo podemos saber si nuestra sopa está muy líquida o muy espesa, chef? Cuando la pongamos aquí en la En la valla de regreso Ahí vemos que tiene una consistencia bastante, bastante espesa Y si está mucho más espesa de lo que nosotros queremos ¿Debemos de regresarla al licuador o simplemente ahí? No, le vamos incorporando más agua Nada más más agua Lo único que le hace falta es un poquito más de sal Sí, me recuerda a mi niñez esto Bien Entonces ponemos el punto de sal Lo ideal es que lo dejemos hervir Yo acá no tengo tanto tiempo Así que vamos de directo Aquí ven Lo ponemos sobre Sobre el queso Sobre el quesito Qué rico Quesito de capas Ahí estamos Algo súper sencillo Le damos salida a ese pan Que se va quedando rezagado en casa Y lo último, por supuesto Un poquito de aceitito de oliva Y ahí estamos Fácil, rápido y económico Así que nos vamos al corte, Quique ¿Qué te parece si cuando regresemos ya estemos listos Para hacer el segundo plato del día de hoy Que va a ser esta pechuga de pollo Con este whisky rostizado No se lo pierdan Ya regresamos Nuevas malteadas Zula Deliciosas por dentro Únicas por fuera Presento Bueno amigos ya estamos aquí Regreso después de ese corte comercial Listos para hacer esta pechuguita de pollo Con whisky rostizado ¿Qué les parece si escuchamos aquí que leernos los ingredientes? A ver, a ver ¿Qué necesitamos para esta receta? Solamente una pechuga de pollo Un whisky en gajos Tres dientes de ajo Media taza de agua Media taza de vinagre balsámico Tres cucharadas de azúcar Tres cucharadas de azúcar Laurel Tomillo Sal gruesa Pimienta gorda Aceite de oliva Y dos tomates de cocina Bueno amigos ya estamos aquí listísimos Después de haber escuchado aquí que leer los ingredientes Si se dan cuenta estoy cortando en gajos El whisky y lo vamos a colocar así tal cual Es para darle una cocción diferente Creo que estamos muy casados con ciertas cocciones con el whisky Por supuesto no puede faltar en un cocido En pepian Pero podemos hacerlo de otras maneras Así que vean Vamos a ponerlo acá Vamos a ponerle pimienta Un poco de sal Vamos a ponerle los dientes de ajo Esto es lo único que vamos a hacer es Pues vamos a machacar así contra la tabla Los vamos a poner ahí para que se vaya Impregnando nada más Ahí estamos Un poquito de Rojitas de laurel El horno lo tengo a 200 grados Perfecto Y cuando lo metamos al horno Que exactamente va a hacer el ajo Chef? El ajo va a empezar a desprender su aroma Se va a impregnar un poquito En la cocción Y va a quedarnos Por si nos gusta Lo podemos poner así a un costadito Para comerlo también Pero si no solo para aportar aroma Y saborcito Perfecto Aquí en la parte de abajo está todo el todo Un leve sabor O es fuerte No va a ser muy fuerte Pero va a estar ahí presente El aroma Ok Entonces ahí estamos Ven Un poquitito de aceite de oliva Ok Y directo Al horno Ok Ahí está Bueno Entonces ahora Vamos con El pollo No Vamos a empezar por la reducción ¿Por qué? Porque necesito que Este más tiempo en el fuego Si Entonces Vamos a poner el azúcar ¿Qué hacemos ahora? Suficiente azúcar ¿Sí? Acá tengo un poquito de agua Ahí está ¿Ven? Aquí sí le vamos a quitar El dosificador Al balsámico ¿Ven? Entonces ¿Cuánto aproximadamente De aceite balsámico Debemos Colocar en el En el sartén? Fue partes iguales De agua Aproxima Yo le hice a ojo De buen cubero Aproxima Partes iguales De balsámico Y agua ¿Sí? Azúcar Lo vamos a dejar ahí Que empiece a calentarse ¿Sí? Vamos a mezclar Para que se vaya disolviendo El azúcar Si no tenemos aceite balsámico Podríamos utilizar Algún otro tipo de aceite Y Es vinagre Obviamente La receta cambiaría un poco Pero Algo Con lo que No tengo que cambiar mucho Es vinagre balsámico Ah Eso dije Eso dije Solo quería ver Si usted me estaba poniendo atención Si usted estaba poniendo atención El vinagre balsámico La idea aquí es que va a estar dulcito Agridulzón Y nos va a ayudar a balancear ahí un poquito Porque solo le vamos a poner un poquito Encima a la pechuga de pollo Y al tomate ¿Ok? Van a ver Van a darse cuenta Va a ser un jarabe Vamos a dejarlo Que se haga un jarabe Literalmente Entonces Vamos a dejarlo a fuego intenso ahorita Quiero que empiece a hervir Cuando empiece a hervir Le vamos a bajar el fuego Y en el otro sartén Vamos a empezar con la Cocción De la pechuga de pollo ¿Sí? Entonces Aceite Le pongo De una vez Sal a esto Un poquito De pimienta Y ya lo único que hago Es esperar a que se Empiece a calentar bien esto Para poder ya poner la pechuga De pollo Entonces Si se dan cuenta Una receta muy sencilla Muy fácil Pocos ingredientes Pero muy rica ¿Sí? Vamos a cortar por mitad El tomate Y después Hacemos un corte En B acá ¿Ven? ¿Y esto para qué? Para quitar precisamente Donde va el tallo del tomate ¿Ven? Entonces Solo hacemos El corte en B Y ya ¿Ok? Después Cortamos en gajos Y esto lo vamos a reservar Recuerden que siempre hay que Siempre que estamos Cocinando carnes En los sartenes Siempre se queda pegadito Un poquito Bueno Vamos a incorporar Un elemento ácido En este caso Va a ser el tomate Para desprender todo eso Rostizamos O cocinamos un poquito El tomate En ese mismo sartén Y ya va a quedar Con el sabor Del pollo ¿Ok? Acá tenía esto Vamos a ver Vamos a ver que tan caliente Está ya esto Le hace falta un poquito Al aceite ¿Ven cómo empieza esto? ¿Qué ibas a preguntar? Se quedó callado Quique Bueno esto ya está Empezando a calentarse Vean Empieza a haber humo ¿Sí? Seguimos mezclando Para que se disuelva El azúcar ¿Y esto hasta que hierva? ¿O cuánto tiempo Vamos a esperar? Van a ver Cómo empieza a hervir Y se empieza a concentrar La consistencia La densidad ¿Sí? Esto también es riquísimo Bueno aquí vamos con La pechuguita de pollo Nos vamos con la pechuga de pollo Y dejámosla ahí No la estemos moviendo mucho ¿Sí? Ok Muchas veces Nos desesperamos Y no tenemos paciencia Es cierto Ya vemos muchos Que a veces perdemos rápido La paciencia Y lo que necesitamos es Dejarla ahí Tranquilita Si tratamos de despegarla Y vemos Que se está pegando Al sartén Ya no la movamos Dejémosla ahí Hace falta Que se le haga la costra Ok Si lo dejamos un poquito Más de tiempo Se va a crear Esa costra doradita Y va a ser fácil Desprenderla Así que Si estamos aquí Moviéndolo Y tratando Lo vamos a romper Vamos a romper las fibras Y lo que queremos Es crear esa costrita Que le va a dar Bastante, bastante sabor Así que lo que hay que hacer Es esperar Paciencia Esto es de paciencia Y si se nos está pegando Esperemos Es pura paciencia Más adelante Será más fácil despegarla Perfecto chef Por eso no hago tantos postres Porque los postres requieren De mucha paciencia Ya me quemé No soy muy Muy paciente Que digamos Vean Empieza a hervir Le vamos a bajar a fuego medio Y lo dejamos ahí Que siga Que siga Cocinándose Así Vean Se va a reducir Vamos acá Con la pechuguita de pollo Que se sigue dorando Recuérdense Siempre Doramos Cuando demos vuelta Bajamos un poquito el fuego Para que el calor Llegue hasta el centro Nos vamos a un corte comercial Quique Regresando Terminamos este plato Fácil y rápido No se lo pierdan Ya volvemos Bueno amigos Bienvenidos Ya estamos aquí De regreso Estoy incorporando Empezando a incorporar El tomate Al sartén Lo que quiero Es que empiece A desprender Todo eso quemadito Que está en el fondo Del sartén El pollo ya está listo ¿No chef? El pollo ya está a dos segundos De estar a punto Así que Y cuando está al punto Entonces lo que hacemos Es minimizar el fuego De la estufa Y listo ¿No? Bajamos el fuego Y vamos a dejar ahorita Que Los tomates Empiecen a cocinar Los tomates También les vamos a poner Un poquito de Pimientita y sal ¿Ok? Ahí estuve en el corte comercial Controlando Los whisky Van por buen camino Un poquito más de aceite Y ahí estamos Es un plato Bien sencillito ¿Sí? Sabores muy Muy suaves Solo la reducción Va a ser un poquito Más fuerte Que lo demás Pero vean Cómo va La densidad Del líquido ¿Sí? Esto es bastante Bastante importante Ahí estamos Súper sencillo Súper fácil Fácil Eso es lo que me gusta Súper práctico Cocina rápida Y sencilla ¿Sí? Súper excelente Vean eso Cómo van los whisky El aroma Que se siente Delicioso Riquísimo Indescriptible Maravilloso Ya están cocinaditos Exquisitos Perfecto Ustedes dejan Inigualable El tiempo que quieran Le gusta molestar aquí El tiempo que quieran Los dejan Para que se dore Un poquito más O lo dejan Nada más Un poquito Ahí cocidito Vean la textura ¿Se acuerdan Qué cantidad Era al principio? El olor Reducirse Pura paciencia Nada más Ya ven Pura paciencia Y se hace la reducción Chef Hoy aprendió A ser paciente Sí Hoy tuve que aprender A ser paciente Porque para esto Sí Se requiere Mucha paciencia Le bajo el fuego Cuando ya está A este punto Yo no quiero Que se vaya a reducir más Miren eso Excelente Esto igual Podemos hacer Una buena cantidad Guardamos en una pachita En el refrigerador Sí Y podemos tener Para hacer Ensaladas Ya tenemos el aderezo Listo Ahí para varias cosas Vamos a colocar aquí A reposar El pollito Y ya vamos a dejar Nada más que termine Esto De cocinarse Vean como van Los tomatitos Rico El aroma De los tomates Así rostezaditos Buenísimo Hay otras formas De hacer reducciones En este caso No lo quise hacer Por el vinagre Pero cuando ustedes Ponen un caldo Por ejemplo Quieren hacer una salsa Mostaza Mostaza Y ponemos un poquito De caldo De rezo De pollo A reducirle Mezclamos la mostaza Y dejamos que vaya reduciendo Podemos incorporar Un poquito de fécula De maíz Disuelta en agua O podemos poner Este líquido Con la mostaza En una olla Con un poquito De mantequilla Y de harina Que eso es lo que Comúnmente se conoce Como roux En la cocina Y eso nos va a ayudar A espesar un poquito En este caso Quería una reducción Así que la reducción Pues solo tiene que ser Como decía aquí Que con pura Pura paciencia Es la única manera Estamos orgullosos De ustedes Ahí está Vean esos tomatitos Que ricos se ven Poco a poco Ahí se van Cocinando Ahí estamos Vamos a ver como van Los Gajitos de whisky Vean eso Que cosa Por eso Les vamos a dar vuelta Vean hay algunos Que Se rostizaron De la parte de abajo Entonces lo que Lo que hacemos Es le damos vuelta A los minutos Para Rostizar Ambos lados Yo por tiempo Como siempre les digo Es porque me falta Tratamos de Hacer recetas Que realmente Lleven el tiempo Que estamos con ustedes En casa Pero esto ya está Cocinadito Huele riquísimo El aroma Además se ve delicioso Es diferente Además El whisky creo que Es una de esas De esas plantas De esos vegetales Que son súper bondadosos Nos comemos el fruto Que es el whisky Podemos comernos La guía Que son las hojas Y la punta De whisky Y también La raíz Que es el ichintal Entonces Podemos aprovechar Toda Toda la planta Bueno Vean eso Que cosa Entonces Ya estamos listos Vamos a jalar el plato Y vamos a traer Los whisky Para acá No saben El aroma El aroma Que hay aquí En esta cocina Vamos a poner aquí Un par de Cajitos Súper sencillo Fácil Muy fácil Fácil Siempre me quedo Cuando estoy montando Los platos Cuando los estoy montando Siempre me quedo en silencio Porque estoy pensando Que otras cosas O como hacerlo Diferente también Entonces Siempre Siempre me pasa lo mismo Siempre se me ocurre En el último momento Podemos haber hecho Otras cosas Pero Igual Esto queda riquísimo Vean Ponemos aquí la pechuvita Yo siempre Yo sé que siempre Le decimos a la gente Chef Que los fines de semana Pueden aprovechar A poder comer Cualquier tipo de cosas Pero Lo saludable Tampoco Lo Lo podemos quitar De la mesa Realmente Entonces Un sábado en la noche Un domingo En la noche Algo Para poder Comer algo liviano Pues podrían hacer Este tipo de recetas Ahora que se viene El fin de semana Fáciles Ricas Igual Una de las ventajas De los rostizados Es que Bueno aquí Porque no tenía El producto No tiene No tiene grasa Le tuve que poner Un poquito de Le tuve que poner Un poquito de aceite Pero Por lo general Los rostizados Lo que pasa es que El producto Suelta toda su grasa Y ahí está Vean Un plato de pollito Una reducción de balsámico Unos whisky Rostizados Nos vemos mañana Quique Te parece Me parece El lunes Nos vemos el lunes Es cierto Hoy es viernes Ya llegamos al final De la semana Miren Se me va la onda Pero bueno Nos vemos el lunes Ahí está Para el plato El fin de semana A descansar Nos vemos Hasta el lunes Guatevisión Guatevisión Presentó Presentó Tema Tema Tema